¿Se necesita un nuevo liderazgo? Nuevo liderazgo, exactamente. ¿Es el verdadero desafío? Es un desafío, es el desafío principal a la cual nosotros estamos apostando. Y la figura de Mario Eugenia Bielsa es, estemos de acuerdo o no, es una figura distinta. Es una figura que no encuadra dentro de lo que es los códigos de la política o los cánones de la política. Entraste en la caja de Pandora, ahora te voy a hacer pregunta tras repregunta. Entonces, creo que eso es algo nuevo, algo que la gente, o sea, una persona que va a una vecinal, se junta con 200, 300 personas y escucha a cada una de las personas que le hablan. Con el libretita. Y anotan el libretita. Es más, lo que yo vi el día del cierre de lista, a cada una de las personas que estaban en la lista, les habló y les dijo qué es lo que pretendían y los escuchó a ver qué opinaban ellos sobre eso. Y a los que no entraron en la lista, también los habló y les dijo por qué no estaban en la lista. A lo Marcelo Bielsa, digamos. ¿Y qué es lo que querían? Como si fuera, digamos, el director técnico, digamos. Exactamente.